Es tendencia el hashtag volumen 4 en la Nuevo Repueblo, en la Roma y en la Independencia. Gracias a que Garza... ¡No! ¡Todavía no! Vamos a hacer la tendencia que queremos. Esa es la zona sur, la tendencia. Yo quiero hacer unas fotos así también. ¿Cree que pegué mi calendario o no? ¡Claro! Yo ya quiero uno. Sépárame uno. ¿Le vas a poner Photoshop o no? Sin Chopofot. Chopofot. Sin Chopofot. ¿Sí sería capaz de hacer un calendario usted, Madeleine? ¿Usted cree que su pareja le permitiría salir así como Sandra Padilla? Yo estoy dispuesta. Si me pongo bien del cuerpo, porque ahorita no tengo cuerpo, la verdad. Si me pongo bien y entro al gim y todo, ahorita ya estoy en eso. ¿Y por qué le he hecho así? Es que me están diciendo que así. ¿Te está desbordando? Claro, claro que sí. ¿Aquí se lo van a comprar de volada, no? Yo digo que sí pegaría. Aquí hay dos. Sí pegaría. Sí. Depende de qué le ponga. Churros y café al lado. Si hacemos tendencia, calendario Ema, en volumen, lo voy a hacer. Ahí está. Mire, ya le trajimos a nuestra paramédico para que la ayude. Le va a checar la temperatura, ¿verdad? Véngase. No, no. Ella no puede pasar porque... Usted vaya, vaya, por favor. Yo me tengo que salir espantito. Vaya, vaya, por favor. ¿La van a inyectar? Ay, no, no quiero eso. En este momento en vivo. Es para la infección a penicilina. La van a atender. ¿Qué es lo que le van a hacer, Toño? La van a inyectar. Ahí va Toño, bien puesto. ¡Quieto, Toño, quieto! ¡Quieto, Toño! ¡Quieto, Toño! ¡Quieto, Toño! ¡Quieto, Toño, Toño, Toño! ¡Quieto, Toño, 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 ponle moño! ¡Ay, Toño! Estás tremendo, ¿eh? ¡Ah, caray! Tremendo. Y la risa de oreja a oreja, mírelo. ¿Cómo se dice? ¡Pásele, Mar...